Con una inversión superior a los 1.400 millones de pesos, la Alcaldía de Itagüí entregó cuatro vehículos nuevos y dotación al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad. Es un día muy especial para los bomberos, para la institución, para la Alcaldía, para la comunidad itagüiseña, porque hoy se entrega una dotación muy importante para el fortalecimiento de los servicios de la atención de la emergencia de una forma eficiente y eficaz para el municipio. Hemos conseguido dos máquinas contra incendio, máquinas de última tecnología con un gran galonaje que permite hacer de una manera eficiente y oportuna la atención de todos los incendios. También hemos dispuesto unos recursos importantes para una camioneta de intervención rápida y un vehículo para todo lo relacionado con prevención de incendios. Además, hemos dispuesto unos recursos importantes para compra de equipos de extricación vehicular, equipos de rescate, también para atender oportunamente las emergencias en el municipio de Itagüí. Nuestro compromiso es que cada día hagamos las mejores inversiones para destacarnos y para que Itagüí sea un municipio muy seguro, en el cual la gente y todos los industriales, las personas, los ciudadanos, sientan que tenemos una pronta respuesta a cualquier tipo de incidente y de esta manera entonces poder decir que vamos mejorando en todos los ítems. De esta forma, los bomberos de Itagüí se consolidan como uno de los mejores de Antioquia. Fundamentalmente a nuestro alcalde León Mario Bedoya por este gran aporte que fortalece más nuestra institución, que se va a ver reflejado en la protección de la comunidad. Al doctor León Mario Bedoya, muchas gracias por el compromiso que ha adquirido con la defensa civil. Sabemos que tiene las mejores intenciones y que va a seguir apoyándonos en todo momento. Muchas gracias, señor alcalde.